¿Qué tal mis usupones? Bienvenidos a hacer más a mi canal. Bueno, en este vídeo nadie me lo ha pedido que lo reaccionase, pero me habíais dicho algo bastante interesante de Casados con Hijos. No me acuerdo mucho, pero me habíais comentado algunos que querían hacer Casados con Hijos en el teatro, o hacer una película... Creo que era más teatro que película. Pero ha habido, o hace ya tiempo, hubo uno de los personajes femeninos que no quiso porque dice que tacha Casados con Hijos de Feminismo. Que trata, degrada a la mujer, que lo trata mal, pero a ver... Bueno, este personaje ya sé cuál es, porque me lo habíais comentado también, que es la actriz que interpreta a María Elena. Y en este vídeo en cuestión que he encontrado, que no lo quiero ver hasta que lo vea con vosotros ahora mismito en mi canal, es que dice... Que la que interpreta, la chica que interpreta a María Elena, el actor que interpreta a Pepe, dice que como que la acusó o algo raro. No sé si se lo inventa, porque esta historia me recuerda un poquito a... Bueno, a... Bueno, si nos vamos un poco más lejos, creo que fue... Hace ya más tiempo que esta historia actual, creo... Bueno, también tenemos a otra actriz, que yo no sé si inventó o no se inventó, que D'Artes la había violado. Ya sabéis, ¿no? Al patito feo, que es la primera serie argentina que vi. Entonces... En fin, voy a ver y luego daré mis propias conclusiones desde la ignorancia también, porque yo no soy ni la actriz que interpreta a María Elena, ni soy Pepe. Así que... Lo voy a ver. Ella dijo, yo no me fui, me echaron. ¡No me obligues, eh! María Elena, ¿ahora es vegana? ¿Por qué? Que la justicia resuelva todo esto, ella va a saber qué hacer. Guillermo Franchella me trató de feminazi. ¡Llegó el aire a Vengadora que le va a arrancar los ojos! Casados y separados. De manera sorpresiva, Erika Rivas desempolgó en su arcón mediático aquel viejo conflicto entre la producción de Casados con Hijos y su alter ego María Elena Fuseneco. Erika Rivas cuenta la verdad sobre Casados con Hijos en una entrevista para Página 12. Ella dijo, yo no me fui, me echaron. No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. La verdad, respeto tu decisión, que te los dejes bien largos. A veces me asustan cuando caen así arriba de la boca, pero... Yo no estoy de acuerdo que sean chistes o cosas que no se pueden hacer ahora. Porque entonces, por ejemplo, tenemos que tirar esperando la carroza a la basura. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Me parece que estamos mostrando irónicamente y satíricamente una parte de la sociedad que todavía existe y que si no existe, gracias a Dios, que no existe, pero mediante la risa estamos mostrando que eso está mal. Dice, Guillermo Franchella me trató de feminazi. ¿Puedo comer pizza? ¿Cómo no vas a poder comer? Ahí te da la pichita. Ahí está. Cométela toda, ¿eh? Volvemos, sí, qué alegría, amarse. Bueno, si ella acepta ser casados con hijos, chicos, es porque ama ser casados con hijos. Si no, ni en Pedro lo vuelve a hacer, porque tampoco le importa el dinero. Disgracia, tragedia, sangre, muerte, destrucción. ¿Cerró el final Erika? Todos. Un mes. Sí, estamos todos. Está en el equipo. Va a estar todo el elenco completo, que para nosotros eso es un fuego. Vamos a estar todos. Cuando la producción, ante la insistencia, no logró que Erika Arriba firme el contrato, de algún modo la dio por desvinculada el proyecto. Dicen desde la producción que pidió demasiadas cosas. ¿Qué es un tablet tenés? ¿Yogur tenés? ¿Leches tenés? ¿Caldito para sopa tenés? Me tuve que morfar un montón de cosas que me dían feminazi y yo soy la loca, histérica, la diva. Yo no lo considero chiste si alguien me dice feminazi o macho nazi. Vos me decís una cosa así y te denuncio. Los guiones de corte machista con chistes basados en la depilación femenina hicieron poner en carne viva a Erika, quien plasmó toda su ira con un mail vegano y lapidario. Este que está acá es el mail que mandó Erika Rivas a los autores, productores, parte del elenco. Lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones. Con las correcciones que ella consideraba necesarias para participar. Para serte sincera, viniendo de ustedes esperaba algo más trabajado, más ingenioso, más ácido. María Elena, ¿ahora es vegana? ¿Por qué? El tema de lo vegana, no sé si es una licencia que se están dando, porque yo lo soy, pero no me gustaría que se bardea el veganismo y quede como algo peludo, que es como estoy vislumbrando. Porque hay que terminar con estas sucursales del imperialismo, que lo único que hacen es alimentarnos con su basura para que sigamos siendo unos idiotas. Era agresivo el mail, no digo que no, pero era privado. Ella respondió de una manera agresiva y se hizo público. Yo creo que esa es una decisión de la producción, qué sé yo. Si hacés casado con hijos, tenés que ser casado con hijos. ¿Vos qué crees que es eso? Es éxito, jueces. Es eso. Creo que hay que tener más respeto por los autores, porque los autores trabajan mucho para hacer un libro, chicos, muchísimo. Florencia Peña dio su punto de vista acerca del conflicto, haciendo un paralelismo amarillista, nada menos que con Homero Simpson. Casados con hijos es casados con hijos. Es como querer cambiar los Simpsons. Aló, hable más fuerte que tengo una toalla. Es como tratar de modificar a Homero. Pepe es como sacarle la decencia a Homero. Es un tipo macho, argento, y ella es como... Nada, una mujer con muchos problemas. No, 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 no. El dios. El dios. Lo que para Florencia es tolerable desde el guion y hace a la idiosincrasia de los personajes, quizá para Erika era insoportable. Se retire de este establecimiento y no quiere salir despenocado y acá. Y ahí es legítimo decir. Doy un paso al costado. Ella dice por ejemplo que Guillermo Francia, el director, le dijo feminazi. Buenas noches. ¿Le crees? No le crees. Eso no me consta, eso no me consta. Y se hizo mucho para que se esté. Muchísimo, muchísimo. Y que se la escuchó mucho. Si yo tengo una buena defensora como Peña, Florencia, me podría dar el lujo de algunos desabruptos y que digan, eh, no está todo bien. Bueno, ¿qué pasa? Pero, ¿sabés qué? Está mal echarle la culpa a las mujeres. Porque estamos viendo, ¿quién tiene la culpa? ¿Erika Rivas es una hecha pelota? ¿O Florencia Peña está respaldando un machista? Acá, el problema es, si le dijo Feminazi, por ahí fue un comentario nada más, pero es feo. ¿Qué le echaron entonces? Yo no creo que la hayan echado. Filmame esto, Néstor. Yo no creo que la hayan echado. Carlos Rivero también dijo presente y entre gallos y medianoche, meditaciones y lombrices, se solidarizó con la causa. Las mujeres no son silenciosas por naturaleza. Han sido silenciadas. No carecen de voz. Sus palabras son mal recibidas. Yo te escucho, mujer Erika Rivas. Más allá de las internas y los exabruptos fuera de lugar, es innegable que la esencia del personaje de Pepe Argento tiene un ADN muy difícil de deconstruir. ¿Estaba honesta, Pepe Argento? Sí. Es un machista. Sí. No en recuperación. ¡Nosotras somos como la Mujer Maravilla! ¡Oye, la Mujer Maravilla! ¿Por qué no empezamos a dar vueltas hasta que les aparezca? ¡Este hombre es el dato preciso que nos muestra, nos corrobora, que a veces el hombre involuciona a mujeres. ¿Cómo escribís una versión con la nueva perspectiva de género? Ella, en realidad, reclamaba que se incorporara a una guionista como Malena Pichot. Seguramente, para muchos de ustedes, nuestra vida es algo así. Uy, te lleno de la ****. ¡Gracias! ¡Qué divino! Este muchacho seguramente se masturba pensando en su hermana. Pero, por suerte, cree que también yo soy buena. Cuando ella pide lo de Malena Pichot... Bueno, pero lo podías abrir otra vez. Mirá, ya está cerrado el guion. Bueno, faltaba un montón para cuando ella pidió que se empezaran los ensayos. Se incorporaban una... Evidentemente no había intenciones. ¿Podrá reconstruirse la relación entre Erika Rivas y sus compañeros de elenco? ¿Podrá reconstruirse el vínculo entre Pepe y María Elena? Tampoco. Pues, me he quedado bastante helada con esta actriz. Yo creo que... Es lo que ha dicho una señora que no desconozco quién es. No sé si es una presentadora, una modelo... No lo sé. Pero, si eres actriz... Y voy así de que va bastante esto, ¿no? Si eres actriz, puedes dar un poquito tu opinión sobre alguna escenita que dices... Y esto lo podría hacer así, lo podría hacer así. No mandar de... ¿Por qué... ¿Por qué mi personaje es esto? ¿Y por qué mi personaje tiene que llevar el cabello tan corto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? No. Estás trabajando. ¿Verdad que cuando nosotros, cuando estábamos en el trabajo, nos vamos cada dos por tres en el jefe y dices... Oye, ¿por qué mi sueldo es tan bajo? A lo mejor quizás sí. El sueldo es importante. Pero... ¿Y por qué mi oficina es tan pequeña? ¿Y puedo traer a mi perro aquí también? No. Eran otras épocas casados con hijos. Eso está clarísimo. Eran otras épocas. Y no todo el rato está atacando a la mujer. También hay muchos momentos. Moni está dejando en ridículo a su marido. Y no... Y no solo en un sexo todo el rato en contra, que también es Pepe y Dardo, y otros personajes y Cuky, etc. También quedan mal. Quedan con unos inútiles, unos impresentables, etc. Aparte de Tiroskia, y os lo digo en general, una serie que se caracteriza por ser, pues, un machista, feminista, en su época, que eso, en su época no dolía. Y ahora también creo que somos bastante capacitados toditos, eh, todos. Es decir, era otra época, pero igualmente la gente, si lo quiere ver de nuevo como Ramón Estilizado, una película, o un teatro, quieren ver lo que vieron en esa época. Es muy difícil adaptar las cosas ahora. Estoy viendo. Últimamente, todo lo quieren adaptar. Adaptar. Para que la mujer se sienta bien, o para que el hombre se sienta bien, o para que la persona con condición homosexual se sienta bien, o lo que sea. Es que todo ofende, eh. Todo ofende. A mí me ofende que todo el mundo se ofende. A veces, como yo lo veo, algo que no ofende, a menos a mí no me ofende esto, lo veo, pues, que la gente se está pasando cuatro pueblos, que es lo que, al menos aquí en España decimos la generación de cristal. ¿Por qué? Porque tocas un tema y enseguida se rompe. La juventud está preparadísima. Esta actriz está perdiendo un trabajo bonito. Porque esto, seguro, obviamente, le dio la fama en su día y aún la tiene. Porque ella fue María Elena. Y una cosa, esta señora se está volviendo bastante, iba a decir un poquito, pero yo creo que es bastante. Se está volviendo bastante como su personaje. Se está volviendo agresiva. Yo creo que su propio personaje la ha engullido directamente. Hay actores que a veces les pasa, pero lo está haciendo de una manera que se está saltando las fronteras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, porque el director le da la gana y porque el director es el director y es así. El director tampoco no va a hacer una cosa súper mega ofensiva para el público porque sabe que él lo está mirando todos. No sé si es para todos los públicos casados con hijos, pero es un poco como lo Simpson, como lo ha dicho la actriz que hacía de Moni, ¿no? O sea, no puedes pretender cambiarlo todo de golpe. Es que los cambios han sido radicales. Y más cuando hay una cosa nostálgica es que no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque luego la gente se disilusiona, porque ellos, digo la gente en general, esperan una cosa que lo han visto toda la vida, que les da nostalgia y ¡pum! Lo cambias de golpe porque a alguien se lo antoja cambiarlo de última hora una cosa. Que a veces esa cosa que es pequeñita, que lo han cambiado, hace cambiarlo todo. No sé si me explico bien. O sea, y creo que por culpa de ella, si me equivoco me lo podéis corregir abajo en los comentarios, de que por culpa de ella no se va a hacer. Porque claro, son tantos años que son los mismos actores que ahora, ¿qué? Tienen que poner otra María Elena, que no sea ella. Porque claro, si ella es tan así agresiva y que lo quiere todo a lujo de detalle, pues no sé hija, deja de ser actriz y te haces directora. O mejor es directora, es que hablo por mi ignorancia, no la conozco, pero me gusta como actúa haciendo de María Elena. Pero personalmente, pues mira, lo siento mucho, pero me deja como mujer. Como mujer. A mujer me dejas mucho que desea. Lo siento, pero es lo que pienso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!